de la zona del Hotel Edén y que era imposible que ese disparo fuera ligeramente descendente sino que hubiese sido por el contrario, caso de ser el disparo proveniente del Hotel Edén totalmente descendente. Esa explicación la veía que la daban, trataban de dar los abogados esta noche en el juicio paralelo de Glovisión, pero esa es una cuestión que no soporta el más mínimo análisis desde el punto de vista planimétrico. Una parte ahí, Jimiop dijo anteayer, dijo que la herida que tenía Yesenia aquí era una esquila, no era una bala. Bueno, eso forma parte de la descalificación que en todo este proceso han hecho de la víctima. Mira, durante todo el proceso, cuando las víctimas iban al juicio, se les descalificaba en función de que si eran chavistas, que si cobraban por el gobierno, como que si eso le iba a arrestar su condición de víctima. ¿Insultos y amenazas hubo? ¿Insultos y amenazas hubo? ¿Hubo amenazas dentro del juicio? En la propia sala. Y ya en lo último, en la etapa final, trataron de cambiar el discurso. Un discurso de cercanía con la víctima, en apariencia tratando de solidarizarse con las heridas, con su situación personal. Pero ya el trabajo de descalificación estaba hecho. Tan es así que una de las abogadas de los acusados, que eso constituye una mala práctica. Mira, ningún abogado en ningún juicio, por muy ordinario que sea el juicio, un delito de violación, un delito de homicidio, ordinariamente, ningún abogado se mete, o sea, descalifica a la víctima desde el punto de vista personal, o lo agrede psicológicamente, verbalmente. Esto se hizo con relación, por ejemplo, a la ciudadana Yesenia Fuentes, a la cual tú te refieres. Ya en la parte final, ¿sabe lo que decía la abogada? Que ese disparo en la cara a esta ciudadana le había cambiado la vida, positivamente. Porque ahora eso le permitía tener platica. Repíteme eso, doctor. Eso como te lo estoy diciendo. La abogada dijo... Voy a traer las grabaciones. Así como ellos trajeron las grabaciones para acá, yo voy a traer el acta, no las grabaciones, como ilegalmente y contrariando las órdenes del tribunal. Ellos han venido pasando, en estos días, ayer oía, las grabaciones del último día cuando se editó la sentencia. Cuestión que nunca debió llegar a Globovisión, porque las grabaciones no están autorizadas para salir del tribunal. Pero nosotros sí vamos a traer esas actas donde esta abogada le dijo en la cara empresaria de todos allí, que yo me imagino que los otros abogados le deben haber dicho que era una mala defensa, hacer descalificaciones de esos tipos, porque se colocaba en una situación de antipatía ante el tribunal. Entonces decía esta defensora, que por cierto se vende como defensor de derechos humanos, que ese tiro en la cara a la ciudadana Yesenia Fuentes le había cambiado la vida positivamente, porque ahora le daban platica, tenía una ONG. O sea que a mí me tengo que dar un tiro en la cara para que me cambie la vida. O sea, imagina, ¿a dónde llega lo degradante de esto? Ahora, con relación a eso por un lado, para que tú veas hasta dónde ha llegado la descalificación. Ahora, no me sorprende que el doctor Gimió, no sé, pues no vi el programa, creo lo que tú me dices, que se han atrevido a decir que eso no fue ningún proyectil. Incluso que una de las víctimas que llegó supuestamente tenía un tiro en la pierna, no era tiro en la pierna, sino un palazo. O sea, una piedra, pues una contusión. Has dicho cualquier clase de cosa, ¿no? Inclusive yo decía ya en mis conclusiones, que si el juicio no concluyera en lo inmediato, la última versión que iban a vender era que esa herida la habían ocasionado unos perros que están ahí cerca de una plaza que siempre está por allí, que a lo mejor lo habían mordido a los perros. Lo habían mordido a la gente, sí. Bueno, en ese caso particular se han dicho muchas cosas, inclusive se hablaba en principio, nunca se le dio la condición de víctima a esta persona, se hablaban que esas heridas eran anteriores al 11 de abril, o eran después del 11 de abril cualquier cuestión con tal de descalificar a las víctimas, ¿no? Y si a ver, vamos, allí están las planimetrías, están las infecciones técnicas, están la balística, están las declaraciones de la propia víctima, están los testimonios de los testigos que estaban presentes en muchos casos que pudieron observar cuando estas personas fueron impactadas. Y que eso, por el contrario, sí descalifica esto que han venido sosteniendo estos abogados, que por cierto, esto forma parte de ese grupo de abogados que nunca se le ha visto en un tribunal y que se la pasan litigando precisamente en Globovisión. Estos abogados, estos abogados, este... Son abogados de bufete. Exactamente, por lo menos yo debo reconocer, y eso con todo respeto, la valentía que han tenido este grupo de abogados, que hasta el final se han mantenido allí, por lo menos, y han defendido, con o sin razón, han defendido a su defendido. Me refiero al doctor Tamayo, al difunto Carlos Bastida, que en paz descanse, al doctor Carlos Tamayo, que en paz descanse, y a los otros abogados que están allí. Pero hay otro grupo de abogados, que lo que tienen es una ONG y se la pasan viajando, y no sé cómo hacen. Metieron a la Corte Interamericana. Exactamente. Que de paso estaban esperando el resultado de esta sentencia para sustentar, en el caso de Germán Escarra, sustentar la demanda que tienen en la Corte de la Haya. Bueno, nunca han ido a un tribunal a litigar. Inclusive ellos intentaron una denuncia por ante la Comisión Interamericana, y cuando le fue admitida, que no significa que haya sido declarada con lugar, vinieron a Venezuela, inclusive haciendo llamados a través de los medios de comunicación para que las víctimas chavistas se sumaran, le dieran la representación judicial a ellos, porque inclusive así se pudo, y yo tengo los recortes de periódico, porque no iban a ser indemnizados. O sea que poco le importaba la desgracia personal de la víctima, pero sí la indemnización. Estos son este grupo de abogados que se la pasan litigando en Globovisión. Incluso hay una ONG por allí que montó un ciudadano de origen árabe también. Claro, no me gustaría llegar a... No, 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 lograron fondos a través de eso. Claro, exactamente. Pero también debo referirme, y eso hacía tu alusión hace un momento, que ¿por qué la gran expectativa en relación a esta sentencia condenatoria? Mira, la semana pasada, y eso no es una falta de respeto al doctor Escarra, pero sí lo debo decir, al doctor Germán Escarra, nunca se le vio en el juicio. En estos seis años, que duró el proceso, pero... Nunca asistió al juicio oral y público. Fue la semana pasada, estuvo diez minutos, diez minutos estuvo allí sentado, pues yo estaba allí, vi el momento que llegó, se sentó, saludó, y a los diez minutos se fue. Oye, para mi sorpresa, cuando yo llego y enciendo el televisor en la noche, observo las declaraciones del doctor Germán Escarra, hablando como que si había estado en todo el juicio, descalificando al Ministerio Público, a los querillantes, que yo no entendía la posición del Ministerio Público, porque él había oído que el señor nunca estuvo allí, fue la semana pasada. Pero lo que te quiero significar con esto, que la presencia del doctor Germán Escarra no era fortuita allí, no era una suerte de ir a saludar a sus amigos, sino simplemente él estaba a la espera del resultado, porque hay que recordar que él tiene una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde interpuso un escrito de denuncia por supuesta violación de los derechos humanos, de un grupo de venezolanos, de ciudadanos, que en este momento están enfrentando diferentes procesos penales. Uno por situaciones irregulares en el manejo de instituciones bancarias, otro por haber violado zonas de seguridad, y así sucesivamente, y otro por delitos ordinarios. Pero también incluyendo, en este caso particular, en esa denuncia en la Corte Penal Internacional, el caso del comisario de la Policía Metropolitana y estos ocho funcionarios. ¿Qué estaban esperando ellos? Una sentencia absolutoria para salir corriendo y terminar de sustanciar esta denuncia, porque en el fondo a ellos no les interesa la suerte de estos señores. En el fondo lo que quieren, lo que buscaban, era una sentencia absolutoria para salir corriendo y decir definitivamente, señores, estos señores estuvieron presos, estos muertos son del loco Hugo. Y por esa vía, buscar el enjuiciamiento del presidente de la República. Porque en el fondo es eso... Que ha sido el plan siempre permanente. Ese es el plan, y precisamente eso también busqué aplicación cuando ellos criminalizaron a Peñalvela, Cabrisa y a estos muchachos, porque en el fondo ellos buscaban una condena, por muy pequeña que fuese, para lograr enjuiciar al presidente de la República, porque en el fondo eso es lo que han querido en su propósito, de sacar al presidente de la República de la primera magistratura. Una pregunta.